¿Vendrás alguna vez? Si supieras que estoy triste Entre tanta y tanta gente Si supieras que te extraño Mientras ríes locamente Tengo todo y me parece Que sin vos no tengo nada Si supieras que estoy triste Entre tanta y tanta gente Si supieras que te extraño Mientras ríes locamente Tengo todo y me parece Que sin vos no tengo nada Y en la noche atormentada De mi amor te pregunta Temblando mi voz ¿Vendrás alguna vez? Decime ¿Vendrás por el camino De mi soledad? Ya no me importa Lo que diga la gente Ya ves humildemente Te pido que vuelvas ¿Vendrás alguna vez? Mentime Mentime Si es que nunca Nunca volverás Porque prefiero vivir De esa mentira Y andar tras de la muerte Sabiendo la verdad Tu recuerdo Me percibe Tan tenaz Como mi sombra Que en mi noche solitaria Siento el viento Que te nombra Yo te llamo En mi amargura Sin que nadie Me conteste Y es inútil Que proteste Mi rencor Es más fuerte Que todo mi amor Vendrás alguna vez Decime Vendrás por el camino De mi soledad Ya no me importa Lo que diga la gente Ya ves humildemente Te pido que vuelvas Vendrás alguna vez Mentime Mentime Si es que nunca Nunca volverás Porque prefiero Vivir de esa mentira Y andar tras de la muerte Sabiendo la verdad Muchas gracias Hasta otra oportunidad Muchas gracias Gracias Juli Gracias Gracias Gracias.